¿Cuál es la oportunidad de presentar Juan Freire? Él se define como estratega y líder para organizaciones abiertas orientadas a la innovación permanente. Realmente esta forma de definir ya de por sí es atractiva, es entusiasmante, te da ganas de seguir conociendo a la persona. Juan Freire tiene un bagaje grande en ciencias experimentales, es biólogo marino e incluso ha sido decano de una facultad de ciencias experimentales relacionada con la biología. En la actualidad es decano asociado académico de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en México, un tecnológico impresionante con cantidad de campus repartidos por todo México. Por lo tanto, es un lugar de alto nivel. Además, él está también en otros proyectos empresariales muy innovadores, por ejemplo, en la startup Xtribe, que trabaja con una red de universidades, empresas y organizaciones cívicas para transformar el aprendizaje globalmente a través de la tecnología, el emprendimiento y el pensamiento crítico. Yo creo que diciendo todas estas palabras, lo único que hago es abrir boca para muchas ganas de escuchar lo que nos tenga que decir. Él en su página web nos comunica lo siguiente. Me gusta imaginarme futuros, lanzar proyectos y organizar equipos para que esos futuros se hagan realidad. Realmente, bueno, yo creo que con esto casi podríamos terminar la presentación. Además, no me quiero alargar porque realmente lo que va a ser imponente es escuchar lo que tenga que decirnos. Juan Freire nos va a hablar de liderando y aprendiendo en la era de la innovación continua. Por lo tanto, hablará de liderazgo y no me he resistido, porque es un tema que me resulta muy atractivo, no me he resistido a ver qué opina sobre liderazgo. Y también en su página web nos dice lo siguiente. Dice, el liderazgo no es sobre control y mando o sobre estructuras jerárquicas. El liderazgo es sobre la asunción de responsabilidades para la consecución de propósitos comunes a la organización. O sea, yo pienso que con esta definición de liderazgo, pues hemos de ser todo oídos. Hemos aprendido muchísimo ayer en el marco de este congreso Ciedo y pienso que hoy vamos a seguir aprendiendo muchísimo. Por lo tanto, Juan, tienes la sala para ti. Nos vamos a organizar de manera que será una hora de conferencia y después dejaremos un tiempo para las preguntas. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias y si me permite me voy a poner de pie que estoy más cómodo y además así no tapo la pantalla. Y muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la organización por la invitación y por la oportunidad de volver a Barcelona, que ahora por cuestiones logísticas lo tengo más difícil y es un lugar que siempre me encanta visitar y que está lleno de grandes amigos. Grandes amigos. Debo hacer dos aclaraciones con la presentación. Primero, esto es un congreso académico, aunque sé que hay mucho público no académico y está muy bien. Me encanta que en un congreso haya esa mezcla. Lo aclaro por una razón. Mi enfoque hacia estos temas no es un enfoque académico. Porque ahora en estos momentos estoy en una escuela de negocios, he tenido una vida académica, pero mi vida académica como tal no ha tenido nada que ver con cuestiones de liderazgo, ni cuestiones empresariales, sino con cuestiones científicas. Y entonces mi enfoque es un enfoque de practitioner, de alguien que a lo largo de su carrera se ha tenido que encontrar en distintas posiciones y con proyectos en las que he tenido que trabajar desde el liderazgo y desde el aprendizaje en equipos y en organizaciones y poco a poco me ha ido llevando a desarrollar mis propias conclusiones en compañía de muchas otras personas. Pero son conclusiones o hipótesis muy provisionales y basadas en una experiencia. Por lo tanto, también posiblemente muy sesgadas. Y así nos las deberíamos tomar. ¿Y dónde viene esa experiencia? Y creo que es importante compartirla. Pues viene como de varias rutas. Una ruta académica trabajando en la universidad, trabajando en Galicia, en concreto en la universidad, pero en el ámbito de la biología especialmente. Después, como emprendedor, creando organizaciones, creando empresas. Me he encontrado con Miquel Mesonero, que andará por aquí de la Universidad de Mondragón, porque hemos trabajado junto mucho tiempo. Yo soy uno de los fundadores de una empresa que se llama Team Labs, que trabaja con la Universidad de Mondragón en educación y emprendimiento, que mucha gente conocerá los programas que desarrollamos. También en consultoría me ha tocado trabajar con otras organizaciones y tener que pensar y actuar con otras organizaciones en cuestiones de cómo liderar, fundamentalmente, procesos de cambio y transformación. Y el último punto, y para mí ha sido una gran oportunidad de aprendizaje y una experiencia que estoy disfrutando mucho, es desde hace casi un año, un poquito menos. Vivo en México, trabajo en México y trabajo con una organización, ahí aparece el logo, se llama Tecnológico de Monterrey, que es una organización, contaré un poco de ella, no iba a contar nada, pero después me he dado cuenta que puede ser bueno utilizarlo como ejemplo y como referencia de cómo son esos procesos de transformación, sin ningún afán de que sirva de ejemplo, pero bueno, es la experiencia próxima que tengo y en la que estamos aprendiendo mucho de cómo mover o cómo cambiar una organización de una escala, que ahora os contaré, muy grande. Cometí un error en la presentación y ya empiezo por ahí, porque es una presentación como muy conceptual, y ahora lo pensaba y decía, ojalá hubiese metido más información, digamos, real sobre la organización o el campus o algún mapa o más información tangible, pero me disculpáis porque la información que he metido es muy de concepto, pero bueno, trataré con mis explicaciones de daros ese contexto. A ver si funciona. Bien, yo he organizado, tenemos una hora y media, o sea, tenemos tiempo, dejaremos como eso, 20 minutos, media hora para preguntas y después, bueno, yo voy a continuar hoy, el día de hoy por aquí, o sea, que encantado de poder conversar con todos vosotros. He organizado la presentación como en tres grandes bloques, de los cuales a mí realmente el que más me interesa es el último y ahora explicaré por qué. O sea, lo primero que quiero contaros es un poco el contexto, o sea, dónde creo que estamos hoy en día, o sea, cómo, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el mundo de las organizaciones, de las empresas y no solo de las empresas, en todo tipo de organizaciones, por eso elijo la palabra transformación y la conecto con el título, o sea, creo que estamos en un mundo que está en un proceso de transformación caótica, incoherente, con múltiples caras, con múltiples dimensiones, que muchas veces no entendemos hacia dónde vamos, pero esa creo que es la característica, pero además creo que no es una característica provisional, creo que es una característica que va a estar con nosotros durante mucho tiempo. De ahí viene el tema de la innovación continua. En un mundo en transformación es imprescindible innovar, y ahí adelanto otra idea, innovar es aprender, porque innovar es generar nuevo conocimiento y aprender, hay muchas formas de aprender, yo me quedo con una forma de aprender que es a través de la, más que del consumo, es de la producción de conocimiento, de nuevo conocimiento, el aprendizaje activo. Y por lo tanto, un mundo en transformación y además con vocación de transformación continua necesita innovación y aprendizaje de forma continua. Y eso necesita, desde mi punto de vista, una nueva forma de liderazgo. Una nueva forma de liderazgo, no me voy a entretener mucho con eso, porque seguro que todos sabemos muchas cosas sobre eso y ya hemos hablado muchas veces, una nueva forma de liderazgo que impulse esos nuevos modelos de organización. Y ahí me voy a detener en un punto muy importante que para mí es la generación de una cultura. Creo que en estos momentos uno de los elementos más importantes que tiene un líder es la capacidad de generar una cultura en una organización que impulse ese nuevo mindset de transformación continua. Y eso me dará paso a hablar de lo que yo llamo herramientas. Creo que el problema que tenemos muchas veces es que está muy bien esto, o sea, podemos tener un consenso grande de estamos cambiando, se necesitan nuevos liderazgos, incluso si hacemos una pequeña encuesta estaremos todos de acuerdo en cómo son esos nuevos liderazgos, en la idea, en la importancia de la cultura. Esos son como lugares comunes en los que todo el mundo está de acuerdo, pero cuando llega la hora de la verdad y vas a ver lo que pasa dentro de las organizaciones, te das cuenta que el cambio real es mucho más pequeño que el discurso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que donde tenemos que trabajar mucho más es en la operativa, en cómo hacer operativo esa transformación. Entonces ahí lo que he tratado es de compilar, me han salido siete, por ninguna razón, siete de lo que yo llamo herramientas deliberadamente, no son herramientas en el sentido clásico, siete enfoques o siete reglas o siete formas de actuar que yo creo que son importantes para producir una verdadera transformación en una organización. No digo que sean todas las que se necesitan y sea la única forma de enfocarlos, pero bueno, yo en mi experiencia he visto que esos siete elementos son realmente importantes. Y ese es el último bloque, es el que le quiero dar más relevancia y compartir con vosotros y debatir con vosotros. Bien, transformación. Pongo ahí, es un poco una broma esto de digital entre paréntesis. Bueno, hablamos mucho de transformación digital. Cuando empezamos a escarbar con la transformación digital nos damos cuenta que es transformación provocada, entre otras cosas, provocada por lo digital. Y transformación digital yo creo que es un término más de marketing, de marca. Aunque muchas veces nos desenfoca porque pensamos que es algo que tiene que ver con el mundo de la tecnología. Y así se entendió durante un tiempo. La tecnología lo cambia todo, entonces tenemos que meter tecnología en las organizaciones. Entonces tenemos que transformar digitalmente las organizaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Este es como el contexto. ¿Dónde nos movemos ahora? Yo he elegido tres elementos que para mí son claves, no son independientes, están relacionados. No voy a entrar en las relaciones causa-efecto entre unos y otros porque son múltiples, pero me parece que los tres son muy, muy importantes. Y después me gustaría desarrollarlos algunos de ellos un poco. Primero es la idea de disrupción tecnológica. O sea, la idea de que llega una serie de tecnologías que lo desbaratan todo. Rompen todas las reglas de juego, rompen todos los consensos humanos que teníamos. Todo lo que parecía que funcionaba bien y crea otro nuevo contexto. Un nuevo contexto, además, en el que en principio no sabemos cómo organizarnos y cómo gestionarlo. Tenemos que ir aprendiendo en ese proceso. Esa es la primera idea. Relacionado con eso, pero no solo dependiente de eso, está todo un proceso de cambio social, en el que no voy a entrar porque tiene múltiples dimensiones. Cambio a nivel político, cambio a nivel de cultura de las personas, de patrones de consumo, de relaciones con las marcas. O sea, en cualquier dirección que miremos acerca de cómo nos comportamos las personas de forma individual o colectiva, vemos que hay una transformación muy profunda y radical respecto a lo que pasaba hace 10 años, 20 años, 30 años, incluso diría casi a lo que pasaba hace 5 años. Entonces, no somos los mismos, no nos comportamos de igual manera, no tenemos los mismos valores, no entro si son mejores, peores, sería otro debate. No tenemos... O sea, hay un cambio muy, muy profundo que obviamente tiene una relación íntima con la tecnología. Incluso diría que también el cambio social también provoca cambios en la tecnología. Se desarrolla tecnología adaptada a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades. Entonces, ese cambio social es sumamente importante. Eso, a nivel de organización, solo por poner un ejemplo, es especialmente relevante. Y os pongo dos ejemplos. Múltiples organizaciones que hasta hace poco resultaban muy atractivas para el talento. O sea, muchas organizaciones no tenían ningún problema en atraer talento. Hoy en día se desviven por pensar cómo me hago atractivo para que las nuevas generaciones trabajen conmigo. Y eso creo que todos lo hemos escuchado casi siempre en Petit Comité, de grandes organizaciones que dicen, si seguimos así en 5 años, nadie con un mínimo de talento querrá trabajar conmigo. Y os pongo otro ejemplo, que muchos estamos en la universidad y que nos es muy próximo. Bueno, ahora hablamos mucho de los millennials y de que son muy distintos. Entonces, ¿cómo trabajamos ya? Bueno, el concepto de millennial es tan amplio que vamos, casi la mitad de la población debe ser millennial en este momento. O sea, que también ya no es muy útil. Pero, por ejemplo, en la universidad a nosotros nos pasa, estamos pensando, ahora estamos diseñando como un nuevo modelo pedagógico, y pues contaré un poquito, y estamos como los millennials, los millennials, hasta que de repente alguien dice, dice, oye, que nuestros estudiantes ya no son millennials, porque ya los que el año que viene, que es el 2019, que es cuando arrancamos todo el nuevo modelo, entran, ya han nacido en el siglo XXI, y esos ya no son millennials, son centennials, o como les queramos llamar. Pero entonces, pasa una cosa muy interesante. En nuestra universidad, bueno, en México, lo que llaman preparatoria, o la prepa, que es el bachillerato, es parte de la universidad, puede ser parte de la universidad. O sea, en muchas universidades tenemos preparatoria. Nosotros tenemos como unos 30.000 estudiantes de preparatoria, que en algunos casos están en los campus universitarios, y otros están en campus independientes. Y entonces, en una reunión, el director de una de las principales preparatorias dice, es que os estáis equivocando, es que la generación que viene, que son mis estudiantes, no tienen nada que ver con lo anterior. O sea, se comportan de manera totalmente distinta. Y entiendes la idiosincrasia y el mindset que tiene esta nueva gente, o te vas a equivocar si estás diseñando para lo que tú crees que es la modernidad, que son los millennials, que son los que tienes ahora. Entonces, ese nivel de cambio es el que estamos viviendo, el cambio social. Y al final, por ponerlo, al final todo eso que genera, pues yo creo que hay, bueno, hay dos palabras que yo creo que lo definen bien, que serían complejidad e incertidumbre, que son hermanas. Cuando algo es muy complejo, genera incertidumbre, porque eres incapaz de entenderlo por completo y, por lo tanto, tienes dificultades para navegarlo. Entonces, la enorme complejidad del mundo en el que vivimos ha generado una enorme incertidumbre, lo cual tiene muchas implicaciones a la hora de liderar. Porque no es lo mismo liderar un mundo y una organización en la que el plan puede estar claro que un mundo y una organización en que el plan nunca puede estar claro porque no entiendes el mundo. Y eso lo primero es que ponen en entredicho el concepto clásico de planificación o planificación estratégica. ¿Cómo voy a planificar algo que no entiendo? Entonces, planifico, sí, pero tengo que planificar de otra manera. Ese es el contexto en el que nos movemos. Entonces, o asumimos que esa es la realidad y que tenemos que trabajar en este nuevo marco o nos vamos a equivocar. Y lo que vamos a estar es languideciendo, gestionando un poco cada vez más la escasez de lo que nos queda del mundo anterior. Bueno, algunos ejemplos... Algunos ejemplos de... No voy a entrar en esto. Hay miles de datos alrededor de esto. Esto es el otro día en una reunión discutíamos estos datos. Esto es acerca de la velocidad y la incertidumbre con que nos movemos. Estos son datos de cuáles son los años... Esto es de sobra conocido, los años de vida en medio de las grandes empresas que creo que cotizan en bolsa, etcétera, etcétera. Y el otro es en el año 2015 cuando... En qué momento de la vida de una empresa digamos qué retorno le proporciona al accionista en función de cuándo realizas la inversión. Entonces, simplemente con eso es que el retorno se vuelve cero si inviertes después de los cinco años. Y la vida de las empresas ha pasado desde 90... La vida media desde 90 años hasta en estos momentos 15 años y bajando. Eso quiere decir... Eso quiere decir que... La tasa de renovación es rapidísima. O sea, que eso quiere decir que... Las grandes organizaciones que son las que configuran buena parte de nuestra realidad que existen hoy dentro de 5 o 10 años van a ser totalmente diferentes. Sin entrar en el detalle de estas estadísticas. Fijaros... Esto es las grandes organizaciones. Fijaros en las pequeñas o las que están destinadas a crecer que la idea es que en promedio o inviertes o inviertes antes de los 5... O inviertes antes de los 5 años o ya no deberías ya no deberías invertir. Entonces, eso nos habla de lo rápido que están cambiando de lo que están cambiando las cosas. Pensemos que muchas veces estamos acostumbrados a planear a 10, a 15... Bueno, ya más de 10 años hoy en día ya es un poco exagerado, ¿no? Y aquí aprovecho y os empiezo a contar un poco mi experiencia personal en el lugar que estoy ahora porque tiene relación con esto. Yo ahora trabajo en una organización se llama El Tecnológico de Monterrey que es una universidad muy peculiar y por eso la voy a utilizar de ejemplo. Es muy peculiar. Cumplimos 75 años ahora es una universidad privada sin ánimo de lucro y el fundador la fundó en una ciudad que se llama Monterrey que está en el norte de México que hoy en día tiene 5 millones de habitantes pero cuando la fundó tenía 300.000 personas en el medio del desierto en el medio de la nada o sea, al norte está Texas que es otro desierto y otra nada y al sur está el desierto mexicano y fundó ahí una universidad ¿por qué? Porque fue una persona que se graduó en el MIT y cuando volvió a su país era de una familia de empresarios importantes dijo México necesita un MIT necesita una universidad que eduque en aquel momento su idea era a los líderes empresariales del país y entonces bueno ni corto ni perezoso creó el Tecnológico de Monterrey que es el Tecnológico de Massachusetts pues en este caso en el de Monterrey pues esa idea loca que se le tachó de loca pues hoy en día tiene 75 años y para que os hagáis una idea de la dimensión que creo que es importante como os decía tenemos como 31 campus en todo el país en 26 ciudades del país tenemos unos 100.000 estudiantes tiene unos 32.000 trabajadores hay otra universidad que se llama Tech Millennium de la que casi nunca hablamos no sé por qué porque tiene otros 25 campus y otros 50.000 estudiantes o sea en lugares diferentes pero es parte del modelo es atender a distintos públicos con las dos universidades escuelas de negocios hospitales etcétera toda esa gigantesca estructura es el Tecnológico de Monterrey ¿por qué os cuento todo esto? y esto es lo que lo que me importa porque hace 5 años el consejo que gobierna la universidad es un consejo civil normalmente de empresarios decidió que había que empezar un proceso de transformación era el 2012 2011 lo empezaron a pensar y dijeron el mundo está cambiando mucho o sea casi me iría me iría aquí o sea estaban están pasando todas estas cosas la educación va a cambiar mucho creemos que tenemos que cambiar no tenemos claro cómo pero creemos que tenemos que cambiar y tomaron algunas decisiones importantes lo primero crear una estructura de gobierno nueva con una presidencia que además era un presidente no académico que es el presidente que tenemos hoy en día se llama Salvador Alba y después utilizaré algunas ideas que él ha desarrollado y ese presidente tenía el cometido de cómo tiene que ser la educación en el futuro empezaron un proceso muy sencillo de exploración de entender cómo funcionaba el mundo de entender qué estaba basando en todo el mundo en el ámbito universitario y en el 2012 tomaron una decisión esa sí muy radical que era oye nos va muy bien les iba muy bien y les sigue yendo muy bien en términos captación de estudiantes prestigio etcétera etcétera con un modelo clásico dijeron nos va muy bien en 10 años hemos desaparecido que era como nos va muy bien en 10 años hemos desaparecido la única forma de no desaparecer o de no ser irrelevantes es transformación tenemos que transformarnos y si lo hacemos ahora 2012 tendremos una ventaja con respecto a los que se van a querer transformar en los próximos años y ahí empezaron un proceso muy loco de cambiar porque no era transformación quería decir necesitamos un nuevo modelo educativo eso no voy a entrar mucho y concibieron un nuevo modelo educativo que empieza el año que viene pero claro para el nuevo modelo educativo se necesitaba darle la vuelta a la organización por completo y sobre todo se necesitaba o se necesita un cambio de cultura o sea la cultura los valores las prácticas los procesos con los que se movían antes no son válidos ahora son los que nos atenazan y entonces y ese proceso de cambio de cultura no se puede arreglar se puede hacer una estrategia y se pueden lanzar acciones y se pueden liderar pero no se puede no se puede hacer por un ordeno y mando y en ese proceso es en el que estamos ahora moviendo el modelo educativo el modelo de investigación etcétera etcétera el cambio organizativo y el cambio y el cambio cultural y lo conecto con otra cosa y ya con esto acabo esta introducción que es que eso respondía a algo que se llamaba el plan estratégico 2020 que por alguna razón empezaba en el 2019 pero se llama 2020 porque era el número redondo pero se decidió que arrancábamos en el 2019 que en realidad ya lleva años arrancando pero en estos momentos estamos construyendo algo que llamamos el plan estratégico 2030 y el 2030 es imaginar cómo es el mundo de la educación en el 2030 que por cierto cuando hacemos ese ejercicio de futurización nos damos cuenta que tiene muchos cambios respecto al 2020 y que por lo tanto esto no es algo que estamos acabando ahora sino que estamos nada más que empezando o sea el cambio que estamos haciendo ahora no es más que generar una plataforma que nos permita ir cambiando rápidamente a partir de este momento ¿por qué? porque igual que el 2020 fue un plan estratégico hecho de forma convencional o sea os lo conté un consejo un presidente un proceso directivo en el que se toman unas decisiones se crea un plan ese plan se va o sea de arriba va de arriba abajo somos conscientes que para el 2030 no tenemos tiempo ni ese es el modelo si hacemos eso nos moriremos por el camino entonces el 2030 estamos haciendo planeación pero la planeación es totalmente experimental es empezar a actuar desde este momento y estar construyendo realizando experimentos iniciativas que nos permitan llegar al 2030 al punto que queremos o al que imaginamos que queremos que seguramente va a cambiar va a cambiar muchas veces os contaba antes un poco la velocidad otro elemento es esa idea de la transformación digital que esto me interesa y esto bueno he puesto ahí el logo porque en realidad es como nosotros conceptualizamos qué significa transformación digital no es nada nuevo no es ninguna o sea es nuestra forma de contarlo y se parece mucho a la que tiene mucha gente y no inventamos nada pero bueno si quería compartirlo porque porque un poco redunda en lo que os decía básicamente como qué es lo que está pasando en el mundo pues las organizaciones ahí pensando más en términos de empresas o de universidades pero podía ser cualquier tipo de organización o colectivo humano pues bueno las organizaciones tienen como capas de complejidad la organización las conforman personas y hay una serie de cuestiones después son toda una serie de procesos internos y después son los modelos de negocio cómo generan valor cómo cumplen su propósito en una el modelo de negocio encaja mejor en una empresa pero podemos expandirlo a la idea del propósito de la generación de valor económico social ambiental el que queramos bueno pues qué es lo que ha pasado en el mundo pues básicamente lo que ha pasado es esto que una serie de tecnologías que solemos clasificar dentro de la idea de digital aunque ya lo de digital se va quedando pequeño porque ahora por ejemplo tecnologías que tienen que ver con temas de biomedicina etcétera etcétera o lo digital llevado al espacio físico ese tipo de fabricación que también es digital pero ya no trabaja solo con bits pues una serie de tecnologías digamos han arrasado con todo eso cualquier tecnología ahí os pongo algunas esto es un esquema que nosotros utilizamos internamente y es que en esas tecnologías desde la escuela de negocios estamos trabajando activamente por eso uso esas y pues aparece hay muchas otras y hay nosotros esas tres en estos momentos basados en nuestras capacidades y en lo que está pasando en el mundo pues nos parecen las más importantes y donde ponemos nuestro foco y eso y esta parrilla es ese esquema entonces este esquema nos ayuda mucho a entender y explicarle a la gente como puedes entender la transformación digital de una forma micro o sea como los datos transforman un tipo de un proceso específico y eso es una forma micro de entenderlo y es como muchas veces las organizaciones empiezan a entender la transformación o lo puedes entender de una forma macro porque en realidad todo está conectado y necesitas tener una visión de conjunto se necesitan las dos visiones la micro y la macro y como os decía eso es lo que nosotros llamamos transformación y por eso es un fenómeno tan complejo y que admite tantas narrativas y tantos puntos de vista porque lo puedes entender como tú quieras porque si tú eliges al azar cualquier tecnología y cualquier cosa que suceda dentro de una organización va a estar transformada eso que sucede en la organización por culpa de esa tecnología pero si vas ampliando tu foco te vas dando cuenta que eso no está aislado sino que está conectado con muchas otras tecnologías y con muchos otros procesos y que o tienes una visión de conjunto o tienes una visión de conjunto o no serás capaz de intervenir sobre esa realidad más allá que después entres en el micro de ahí viene la importancia de la idea de cultura a la que vendré después y como os decía bueno ya un poco un poco lo adelanté esta red esto es una red estas visualizaciones de redes que si buscáis complexity o network en internet os saldrán millones de imágenes de estas que son visualizaciones de como de redes reales y esta es una red de como funciona internet ¿por qué pongo esto? bueno cuando tienes cuando el mundo es así cuando el mundo es así este es un mapa este es un mapa pero cuando el mapa es tan complejo vale de poco tener este mapa porque nos sirve de poco poder navegarlo si le dedicase un enorme cantidad de esfuerzo y me metiese dentro del mapa lo podría ir entendiendo y podría ir circulando por el mapa pero necesitaría mucho, mucho, mucho tiempo entonces es una metáfora que intenta reflejar como la complejidad de los mapas hace que nos hace difícil navegar esos nuevos entornos también me gusta este otro mapa esto no es una broma es un ejercicio artístico que refleja este es un ejercicio artístico que refleja el nuevo mapa del mundo entonces bueno veis el polo norte el polo sur el este el oeste etc y en el medio ¿qué hay? el vacío no es que haya el vacío simplemente es que no tenemos la idea o la otra metáfora la complementaria a esta que es la metáfora de la suma complejidad es esta que es la metáfora del vacío la idea de que en realidad no tenemos un mapa o sea el mapa lo construimos en el proceso y ese es el gran cambio en el que estamos en estos momentos bien en ese contexto aparecen a mí me gusta este término así como muy new age que se utiliza ahora de los nuevos normales antes era normal una cosa y ahora es normal otra cosa y eso se llama el nuevo normal y para mí los nuevos normales a nivel organizativo es que necesitamos innovación continua ¿por qué? porque si la transformación es la norma transformar significa estar cambiando siempre ¿y cómo cambiamos? innovando haciendo cosas diferentes de modos diferentes y además como estamos cambiando siempre siempre tenemos que estar innovando y esa es la mala noticia que es muy cansado y que nos guste o no nos guste todo lo que estamos haciendo hoy seguramente en seis meses lo tendremos que revisar lo tendremos que rectificar y así sucesivamente y así sucesivamente y si innovar es necesario y es necesario de forma continua innovar al final es crear algo nuevo y al final todo lo que creamos los seres humanos es de alguna forma a mí me gusta reducirlo a conocimiento sin entrar en debates epistemológicos podemos entrar pero no, me gusta reducirlo que al final todo lo que creamos es un proceso de creación de creación y de gestión de ese nuevo conocimiento lo que necesitamos es aprender hacer cosas nuevas implica que aprendemos ya no aprendemos en la escuela ya no aprendemos solo en la universidad sino que aprendemos en cualquier faceta de nuestra en cualquier faceta de nuestra vida cada vez que nos asomamos a una red social y estamos consumiendo información estamos aprendiendo podemos creer que no pero estamos aprendiendo porque nos estamos enfrentando a un universo nuevo nuevo porque cambia todos los días y en el que no tenemos todas las claves y estamos o estamos con la actitud de aprendizaje o seguramente estamos perdidos para poder gestionar aun así es difícil pero estamos perdidos a la hora de poder gestionar ese flujo de información entonces el aprendizaje continuo es la nueva realidad en la que nos movemos y el aprendizaje ya tiene que ver muy poco con la educación formal con la educación con la educación convencional a mi me gusta mucho este esquema que utilizamos que utilizamos nosotros que es un poco para reflejar o sea cuando explicamos internamente esto es un esquema interno explicamos internamente como un líder dentro de nuestra organización y después hablaremos que quien es un líder un líder como tiene que organizarse o sea que cosas hace porque un líder es un líder entonces lo que decimos hay un gráfico previo que ya no ponemos que sería normalmente las organizaciones y es la realidad se dedican a ejecutar o sea el 99% de las personas de una organización se necesitan a ejecutar y yo diría que incluso el 1% restante muchas organizaciones tradicionalmente a que se han dedicado a ejecutar y quizás el control el ordeno y mando el control es parte de esa ejecución para ser mejores para cambiar lo que necesitamos es dos cosas nuevas una es crear o diseñar bueno hay muchas formas de decirlo a mi también me gusta mucho el término diseñar pero bueno aquí utilizamos el término crear y para crear necesitamos aprender porque estamos haciendo cosas nuevas entonces parte de nuestro tiempo tenemos que dedicarlo a crear y dedicarlo a aprender pero este no es el modelo que nosotros proponemos el modelo que proponemos es este y hablamos de cómo ser mejor pero el día de hoy no necesitas ser mejor necesitas ser diferente no necesitas una ventaja incremental necesitas separarte radicalmente y diferenciarte radicalmente del resto entonces ser diferente implica un cambio profundo en tu propia organización implica que y nosotros tenemos esta regla básica de los tres tercios dedica un tercio de tu tiempo a ejecutar un tercio a crear y un tercio a aprender claro esto es muy bonito o sea es como todos lo compramos además es nos vemos mejor pero dice hombre ahora voy a tener un tercio de mi tiempo para aprender esto es maravilloso me pagan por aprender porque aprender además es aprender en el sentido colectivo pero también individual pero sabemos que la realidad en la que nos movemos en nuestras organizaciones la mía incluida no es esa ¿cómo logramos eso? porque si creemos que desesperadamente lo que necesitamos es ese nuevo reparto de tiempos y digamos de cargas y de foco esto lo que refleja es que tenemos que tener un triple foco ejecutar no podemos abandonar la ejecución obviamente pero necesitamos crear y necesitamos aprender y necesitamos que toda la organización esté en ese flujo en ese proceso ¿cómo logramos eso? bueno pues y este ya es el último modelo conceptual que utilizo para contaros que también lo utilizamos internamente pues ¿cómo logramos eso? para lograr eso se necesitan tres cosas que están conectadas unas con otras lo representamos así con tres círculos no sé si se ve muy bien lo que necesitamos es primero tener un propósito compartido y eso también es discurso habitual la idea del propósito la importancia del propósito ahora ya se utiliza para las personas en los países etcétera llamémosle una visión unos valores como queráis llamarlo hacemos las cosas para algo eso todo estamos de acuerdo que es muy importante es lo que nos moviliza y además ahora con toda esta esto se dice mucho de los millennials y sobre todo de los centennials que si quieres atraer talento tienes que alinear tu propósito con el propósito del talento que llega a ti o sea que son gente que ya no solo se mueve ni se mueve principalmente por razones económicas sino que se mueve por el propósito porque conecta con lo que quiera hacer la organización en la que va a estar trabajando y después la cultura de la organización va a ser una en la que se va a encontrar bien bien pues alinear el propósito tiene que ser el primer objetivo pero ojo eso es muy fácil y eso solemos decir eso es el 10% del trabajo yo creo que es menos pero bueno eso es el 10% del trabajo ahora si no lo haces estás perdido también es verdad pero es el 10% del trabajo cuando tienes un propósito empieza una tarea que es mucho más difícil que es oye ya tengo un propósito para conseguir eso cuáles son mis procesos o sea cómo me organizo qué hago yo y hemos visto muchas veces y esto es el clásico de management la empresa tiene un propósito una visión misión y valores colgados en algún sitio y después ves la realidad y no tiene absolutamente nada que ver con ese ejercicio teórico que se hizo en cada momento que siempre es muy aspiracional muy políticamente correcto etcétera etcétera entonces hay que alinear los procesos y eso ya es una crisis importante y eso decimos oye eso ya es un 30% eso ya es un trabajo un trabajo importante por ejemplo en el caso del tecnológico de Monterrey el propósito se definió en el 2012 el que tenemos ahora y ahora lo estamos evolucionando pero está desde el 2012 y además todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo le motiva a trabajar para eso yo diría que incluso mucha gente le emociona poder trabajar para eso los procesos llevan 3-4 años cambiándolos y aún estamos en ello y nos queda un año dos años y estamos igual estamos al 70% del cambio de procesos o al 60% pero bueno lo vamos a lograr ya no tenemos duda hubo muchas dudas hubo muchas dudas de a dónde vamos estamos locos o sea esto no convendría pensarlo mejor o sea esa frase venía constantemente pero ahora ya no hay duda de que vamos a lograr los procesos lo que estamos empezando ahora en nuestro caso es el cambio de cultura y eso es el 60% restante obviamente lo del 10-30-60 es para que suene bonito y para que a todo el mundo se le quede y da igual si es 5-25-70 o cualquier otro porcentaje es el orden de magnitud relativo lo que es importante ¿qué es la cultura? la cultura es lo más importante la cultura es el conjunto de valores de normas de prácticas colectivas ¿no? que es lo que permite que una organización viva y desarrolle sus procesos y cumpla sus propósitos ese proceso por el esta serie de tres en nuestro caso la cultura es un cambio que lleva tiempo operando pero muy en el back office y que ahora está explotando y ahora es el momento de cambio cultural entonces es un momento de emoción de ansiedad de angustia de oye esto nunca se ha hecho así pero eso ¿cómo lo vamos a hacer? esto no está permitido o sea esta frase es como esto no está permitido y entonces tener que contestar efectivamente no está permitido por eso lo vamos a hacer de esta manera pero yo no puedo hacerlo no tengo autoridad dice si tienes la autoridad te la tienes que saltar la autoridad incluso o yo que tengo la autoridad te la doy a ti para que tú lo hagas para que tú incumplas las normas que aún tenemos escritas porque no las hemos logrado cambiar aún entonces es un momento de incoherencia máxima en el que estamos en el viejo mundo o sea hay un viejo mundo que ya es el pasado hay un nuevo mundo que está emergiendo pero que aún no hemos llegado y hay el mundo intermedio que es el mundo del mapa del vacío o sea no tenemos ni lo viejo ni tenemos lo nuevo y tenemos que navegar ese proceso ese proceso solo se puede navegar desde el liderazgo no desde la tecnología no desde las normas no desde las reglas no es desde el liderazgo y ese cambio el cambio de cultura es el elemento más importante que tiene hoy en día una organización organizaciones del pasado en las que todo se podía planear y todo era previsible y no había ningún todo era cierto no había ninguna incertidumbre pues la cultura era posiblemente poco relevante no es que fuese poco relevante la cultura era la cultura del ordeno y mando que también es una cultura ¿no? es que yo si yo soy un trabajador estoy aquí para obedecer y para decir lo que ¿no? que es lo que nos pasa ahora muchas veces cuando dices a un profesor oye tenemos que crear esto y dice oye pero esto es que normalmente lo creaba alguien que ni sabía lo que era a mí me entregaban el manual de operaciones por ejemplo el sílabus de una materia yo no diseño la materia alguien la diseña que supone que sabe y dice no, no se acabó ahora lo tienes que diseñar tú así pero ¿cómo la voy a diseñar yo? entonces ese es el cambio en el que estamos eso me lleva de la transformación me lleva al liderazgo voy a pasar rápido por esto pero porque os decía solo desde el liderazgo se cambia la cultura el liderazgo algunas ideas básicas no quiero entretenerme algunas ideas básicas el liderazgo hoy en día es una mezcla del top down y el bottom up o sea grandes ejes estratégicos pero no grandes planes y mucha experimentación o sea muchas iniciativas que nacen de debajo y precisamente el líder es el que tiene que conseguir esa combinación que haya coherencia entre las grandes líneas estratégicas y lo que emerge desde abajo y otra idea importante es que en ese modelo que junta las dos direcciones deja de haber los líderes y los seguidores sino que de una forma o de otra todos somos líderes todos tenemos responsabilidades dentro de una organización todos lideramos a alguien no solo al que está debajo sino al que está a nuestro lado y al que está encima de nosotros entonces ese es el proceso en el que tenemos que estar y por lo tanto el concepto de liderazgo ya no es el concepto que afecta a unos pocos sino que es un concepto que afecta a toda la organización con distintos niveles de responsabilidad etcétera etcétera segunda idea son organizaciones que tienen que trabajar en equipos ojo no los confundamos con los departamentos con los hilos tradicionales los equipos tienen que tener autonomía un departamento no tiene autonomía porque tiene que conectar otro departamento con otro departamento tienen que ser flexibles o sea los equipos no son para toda la vida sino que son por proyectos todas estas cosas que ya nos conocemos pero cuando llega la hora de la verdad no sucede y el que sucedan es muy el que sucedan es muy contracultural valga la redundancia pero ojo en un mundo una organización de equipos también se puede convertir en un caos entonces esos equipos autónomos y flexibles tienen que compartir una visión volvemos al propósito y tiene que haber una coordinación y ahí emerge de nuevo el papel del líder como logro coreografía a mi me gusta mucho la palabra coreografía creo que las organizaciones hoy en día se tienen que parecer mucho a la danza una performance de la danza en la danza hay un cierto plan pero hay mucho hay muchas decisiones que se toman tácticamente en el propio proceso y la danza lo que ves desde fuera es una armonía es una secuencia en la que además hay momentos en los que todo va muy rápido y momentos en los que todo va muy lento ahora hablaremos de eso hay un director de orquesta o un director de la compañía pero ojo los que están bailando tienen mucha autonomía y el resultado la calidad de lo que sucede depende sobre todo de su trabajo no depende tanto del trabajo del líder en este caso para eso que necesitamos esos líderes que somos todos que competencias tenemos que tener pues sobre todo tiene que tener visión estratégica yo hablo de navegar o sea no tanto de planear sino de navegar esos 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 entornos tan complejos y después una competencia para mí clave de la que ahora hablamos mucho pero practicamos poco es la competencia del diálogo o de la escucha me da igual como la llamemos porque cuando hablamos de diálogo parece que hablamos de hablar pero dialogar es sobre todo escuchar y escuchar y escuchar no solo recibir información sino que lo importante es que escuchar es dejar que la información te afecte yo escucho a alguien cuando estoy dispuesto a que la información o las emociones que me transmite otra persona me puedan cambiar no necesariamente pero me puedan cambiar entonces es la idea de afectación de estar afectado por algo si nos fijamos en la mayor parte de procesos de diálogo que vemos públicamente en política etcétera etcétera no son diálogos porque no hay hay cero capacidad de afectación entonces un líder tiene que practicar eso muchísimo y también tiene que ser capaz de comunicar de forma efectiva y de forma convincente porque la comunicación además es parte de ese pegamento que hace que haya coordinación y que hace que se comparta esa visión si os fijáis al final un líder tiene que tener tres habilidades de esas competencias que tradicionalmente le llamamos blandas de una forma un poco despectiva son las cosas que bueno se aprenden así pues por fuera y no tienen mucha relevancia lo importante es lo que sabes hacer un ingeniero es que sepa hacer cosas no pues un líder en realidad lo único que tiene que saber hacer que no es poco son esas cosas que habitualmente le llamamos blandas y que tienen que ver con comunicar en todas las direcciones no solo en la dirección solo en una dirección y después con navegar y ese líder con esas competencias como tiene que ser el estilo de liderazgo y con eso ya termino pues tiene que ser un liderazgo yo diría de equipo o sea liderazgo al servicio de un equipo o de una organización según el nivel donde te encuentres tiene que ser necesariamente inclusivo eso tiene que ver con la diversidad y la diversidad no solo es que lo es una cuestión ética es una cuestión de supervivencia o sea si necesitamos innovar necesitamos diversidad cuanto más diversos seamos y capaces seamos de movilizar las distintas competencias conocimientos y sensibilidades que las personas tienen hacia la realidad más innovadores seremos si todos somos iguales difícilmente vamos a innovar vamos a innovar en una cajita muy pequeñita si somos muy diferentes vamos a innovar de una forma mucho más amplia también va a ser más difícil gobernar eso solo desde la inclusión y desde la vocación de ser inclusivos y de permitir que el diferente participe somos capaces de innovar de forma realmente potente fijaros que lo que os cuento para mí no es una cuestión ética aunque la comparto como ética es una cuestión operativa es una cuestión estratégica y por otra parte un líder tiene que ser muy ágil y muy orientado a la acción porque al final las organizaciones no se cambian con los discursos no se cambian ni siquiera con la cultura con lo que se cambian son los procesos en ese esquema que os decía antes pues lo que cambia realmente las cosas desde el punto de vista del mundo exterior es lo que pasa pero para que pase eso necesitamos un propósito y necesitamos una cultura o sea que la orientación a la acción es fundamental sobre todo porque la acción implica cambiar los procesos bien puestos aquí la última parte de lo que os quería contar es y como hacemos eso yo diría que hacemos en el día a día para que todo eso cambie yo aquí os propongo como siete cosas siete herramientas que como os decía no tengo ningún no estoy empecinado que sean estas o que sean otras pero es una forma también de abrir un diálogo pero también es más importante que estas siete es otra reflexión es que si realmente queremos que esto suceda estas siete cosas o las que vosotros decidáis en vuestras organizaciones tienen que ser la prioridad absoluta tienen que ser la prioridad absoluta o sea no vale no vale de hago todo lo que hacía antes y soy perfecto en todo lo que hacía antes y además hago todo esto no eso es lo que no vale eso me recuerda no voy a decir hace un par de años tuve la oportunidad de entrevistar a un a un centro de secundaria público aquí en Barcelona que tenían un modelo pedagógico a mi me parece fascinante y se lo habían inventado ellos y funcionaba perfectamente y entonces le decía y os podéis imaginar que ese modelo pedagógico lo que estaba orientado es a trabajo en equipo pensamiento crítico todas estas cosas que todos también nos conocemos y que no suceden en ningún lugar pero ellos lo estaban haciendo y les decíamos oye pero que pero que pero que dicen los padres que dice la inspección dice mira pues no dicen nada porque es que resulta que cuando hacemos las pruebas externas salimos muy bien no somos los mejores porque claro tampoco es nuestro objetivo pero salimos por encima de la media entonces todo el mundo está contento dice si saliésemos mal tendríamos otro problema porque entonces tendríamos que empezar a defender que a pesar de salir mal en las pruebas esto es lo que debemos hacer y decía pero ojo nosotros aquí lo único que aseguramos es que nuestros estudiantes desarrollan estas cuatro competencias ni matemáticas ni lengua ni nada dice la realidad es que también aprenden el resto pero nosotros no nos enfocamos en esto nos enfocamos en estas cuatro cosas con ese posicionamiento tan radical transformaron su organización nos puede gustar podríamos discutir oye esto es interesante no pero pero por qué porque hicieron una priorización absoluta y radical yo me lo llevo aquí o sea esto deben ser esto o lo que elijamos para mí es esto para otros pueden ser otras cosas deben ser prioridades y por lo tanto tengo que dedicarle todos mis desvelos y todos mis esfuerzos a que esto suceda y no vale que esto suceda en los ratos libres o sea no vale que oye funcionamos como siempre pero después este fin de semana hacemos un team building y salimos y hacemos las cosas de otra manera o hacemos una sesión creativa que nunca lleva a nada pero estamos una mañana y nos lo pasamos muy bien y que grandes ideas hemos tenido que nunca se van a traducir en nada eso es lo importante ¿cuáles son estas siete? ya veréis que además es una forma de contarlas y están muy relacionadas entre sí la primera es la primera en realidad son dos es tú si quieres tener si quieres cambiar algo tienes que entrenarlo o sea concienciar está bien yo os cuento ahora todo esto y está muy bien si me creéis si no me creéis pues también estará bien para que lo rebatáis pero yo os cuento esto y está bien pero no cambio nada o sea las cosas empiezan a cambiar cuando sales a la vida real esto no es la vida real esta es una ficción que estamos aquí un rato cuando sales a la vida real y te pones a entrenar o sea hacer las cosas de manera distinta y ojo hacer las cosas de manera distinta es muy incómodo a nadie le gusta hacer las cosas de manera distinta siempre las hemos hecho de la misma manera entonces eso es lo primero y como es y como hacemos las cosas de manera distinta cuando de ahí todos tenemos la aspiración de practicar deporte y muchos seguro que lo practicáis ¿no? y como se practica deporte entrenamiento sufrimiento todos los días boom y poco a poco te vas habituando y ya después te lo pide el cuerpo y todas estas cosas pues la idea de entrenar entrenar es la forma de cambiar la cultura de una organización no los discursos y para entrenar muchas veces necesitamos ahí puse esta foto de las manos que eso es un ritual ¿no? y muchas veces necesitamos protocolos o rituales y eso son importantes muchas veces cuando alguien os habrá pasado cuando veis una organización que funciona de manera distinta que tienen como sus rituales y parecen una secta y algunos lo son y eso no es bueno ¿no? pero ¿por qué? porque han ritualizado el proceso eso lo sabe la antropología desde hace mucho tiempo los rituales son parte de una cultura es más el ritual genera cultura cuando tú ritualizas algo lo conviertes lo conviertes en tu en tu religión en algunos casos entonces el ritualizar las cosas es un elemento importante ayer descubrí en un artículo en Día Atlántica hay una una agencia de diseño en Estados Unidos que se dedica a diseñar rituales una parte diseña rituales religiosos y de las nuevas religiones pero después hay otra parte que diseña rituales para organizaciones entonces ese ese es un ese es un ese es un primer un primer elemento la ritualización o la protocolización de los procesos que suena muy aburrido pero es muy importante después hablaremos de algún ritual muy básico que que es efectivo segundo segundo no olvidemos o sea que estamos aquí para generar y gestionar conocimiento cualquier organización cualquier organización no sólo para gestionarlo no sólo para moverlo entre entre sitios sino para producirlo si no producimos conocimiento nos vamos a estar nos vamos a estar innovando eso parece como una obviedad pero es algo que nunca se aplica en las organizaciones cuando esa regla la ponemos por encima de todas las demás empezamos a ver el mundo de otra de otra manera y genera conocimiento desde un bar hasta una universidad hasta una fábrica de coches hasta una empresa de diseño de producto a mí me gusta mucho esto le sonará a Miquel que anda por ahí este bueno ya os sonará a muchos en os decía cuando en Teen Academy en Mondragón Teen Academy etcétera utilizamos en nuestro modelo pedagógico hago un inciso es un modelo pedagógico que se basa en el aprender haciendo o sea para aprender emprendimiento equipos se constituyen como una empresa como emprendedores y desarrollan proyectos reales entonces ahí aprender y hacer es lo mismo porque no hay ninguna diferencia se lleva a un extremo entonces utilizamos como una de las nosotros le llamamos una de las herramientas básicas es este modelo que es muy muy antiguo es de los 90 de Nonaka y Takeuchi dos japoneses que estudiando Toyota una empresa que se dedica a hacer coches aparentemente poco innovadora aunque sí que son muy innovadores entendieron cuál era su proceso de creación de conocimiento y de gestión de conocimiento y ese mismo modelo que ellos conceptualizaron además es un caso académico muy interesante publicaron un libro y un artículo y yo no he rastreado que publicasen nada más pero debe ser de los autores más citados en la historia solo por el libro o sea según el índice de impacto que utilicemos deberían estar muy altos solo con una contribución intelectual lo cual está muy bien entonces este proceso este proceso es el que nosotros el que el que Team Academy utiliza para organizar los procesos de aprendizaje cómo se gobierna una organización y fijaros que es un proceso no voy a entrar en detalle pero lo que juega es que oye en una empresa hay un conocimiento tácito y explícito y en una empresa lo que haces es hacer cosas pero también dialogar ¿eh? ¿y qué es lo que pasa normalmente? que en las organizaciones normalmente solo le prestamos atención al conocimiento explícito al que está por escrito para decirle algún problema y hacer el dialogar y el conocimiento tácito no se le presta atención lo cual no quiere decir que no exista y que no viva y que no fluya en la organización pero a pesar de las reglas o sea la conclusión de esto es que cuando no prestas atención a todos estos elementos las cosas pasan a pesar de no gracias a ¿eh? pero si tienes en cuenta todos estos elementos entiendes que una organización necesita un flujo y ahí empieza la parte operativa y ese flujo es un flujo de cuatro cosas que tienen que pasar que son empezando por cualquier lugar la acción la acción te lleva a la conversación a compartir la conversación te lleva a cristalizar a generar conocimiento y eso te permite planear y planear una nueva acción y por lo tanto es un ciclo continuo esto parece un intangible pero cuando empiezas a pensar en mi organización ¿cuándo pasan cada una de esas cosas? ¿cuándo conversamos? o sea ¿qué espacios habilitamos para las conversaciones? ¿qué es conversar? entonces empiezas a ver que lo puedes convertir en algo operativo y que tienes que cuidar que esas cosas sucedan conversar puede ser que abres un grupo de whatsapp voy a poner algo que está muy demonizado un grupo de whatsapp para que ciertas ideas se compartan a que montas un taller de una semana en medio de la montaña para crear un producto nuevo esos son procesos de conversación cristalización etcétera etcétera tener un modelo de producción y de conocimiento es fundamental y hacerlo operativo o sea ¿cómo me aseguro que eso sucede en el día a día? y ahí que cada una de estas ideas da como para mucho tiempo y para discutir mucho y para organizarlo de maneras muy distintas tercero lo hablamos antes voy muy rápido pero por recordarlo la acción colectiva o sea una organización es un modelo de acción colectiva estamos en una organización para trabajar juntos la acción colectiva se basa fundamentalmente en el diálogo el diálogo es la meta herramienta es la herramienta fundamental todas las demás cuelgan de la idea de diálogo y escucha de hecho estos japoneses conversación hablaban del diálogo pues el diálogo es la herramienta fundamental no es la única pero es de la que cuelgan todos los demás entonces la idea de que tenemos que tener espacios de diálogo y además de diálogo genuino lo que os decía antes o sea un diálogo que implique escucha activa no cualquier pseudo diálogo es un elemento fundamental entonces de nuevo y ya veis que no es independiente del anterior donde están mis espacios de diálogo cuáles son mis herramientas de diálogo gestionémoslo como creamos que es más operativo online offline lo que vosotros queráis pero cuáles son esos espacios de diálogo y ese diálogo además como es un diálogo riguroso y un diálogo que nos lleva a unos objetivos no es dialogar porque también muchas veces pensamos que dialogar es filosofar no dialogar es extraer construir nuevo conocimiento a partir de las aportaciones individuales de una forma colectiva y después ese diálogo tiene que traducirse en una cristalización de conocimiento cuarto punto también aludí antes muchos de estos ya los he ido aludiendo a ver las organizaciones normalmente tienen una velocidad de crucero que suele ser la intermedia que es mala para todo o sea yo creo que si tuviéramos que identificar un cáncer de una organización sería el ritmo no porque sea lento es que es cuando tiene que ser rápido es lento y cuando tiene que ser lento es rápido todos hemos vivido y cada vez hay menos pero todos hemos vivido ese modelo de reunión cuando estaba en la universidad me acuerdo de las juntas de departamento que eran como la experiencia más odiosa que yo recuerdo porque eran horas y horas y horas normalmente para llegar a las conclusiones que ya estaban escritas al principio y en las que la idea de diálogo estaba penalizada o sea si tu intentabas dialogar te miraban como tú vienes aquí a perder el tiempo o sea cuando estamos perdiendo el tiempo o tú quieres manipular esto entonces las organizaciones requieren una coreografía y aquí viene la idea de la danza de la velocidad y la lentitud lo que nos gusta de una performance es cuando hay ese ritmo si es monótono si una película nos pasa lo mismo nos aburre ¿no? ¿qué quiere decir? ¿qué son los procesos lentos? cualquier organización necesita momentos de creación y cuando tienes que crear algo no puedes tener límites tienes que generar unas condiciones para un proceso para un proceso de creación y cualquier organización necesita esos procesos de creación si yo tengo un bar y estoy solo a lo mejor mi proceso de creación es cuando me acuesto por las noches y empiezo a pensar si tengo una empresa de dos mil trabajadores a lo mejor es que me voy a la montaña como decía antes y estoy una semana definiendo la estrategia de futuro un producto nuevo etcétera etcétera esos son los procesos lentos lentos no quiere decir que necesariamente nos lleven mucho tiempo es el ritmo es que no hay limitaciones y fijaros que cuando hablo de un proceso no solo hablo de tiempo hablo del espacio el entorno el contexto diseñar los contextos en los que eso sucede y después el resto del tiempo normalmente los procesos lentos son una parte minoritaria de lo que pasa en una organización si nos pasamos el día creando malamente vamos a ejecutar entonces tendremos un montón de ideas que no nos llevarán a ningún lugar y nos moriremos pronto la mayor parte del tiempo nos pasamos ejecutando y cuando nos pasamos el tiempo ejecutando ahí nos tenemos que ir al otro extremo necesitamos procesos muy muy rápidos ¿de dónde podemos aprender ahí? pues el mundo del software el mundo del desarrollo ágil esos equipos han diseñado métodos digamos para ir lo más rápidos posible para tener ciclos de trabajo más cortos y más productivos etcétera etcétera entonces yo lo que diría es que una organización se tiene que combinar procesos rápidos que yo me inspiraría del mundo del desarrollo del software y procesos lentos en los que me inspiraría del mundo artístico del mundo del diseño del mundo más creativo y que son herramientas que realmente estamos incorporando en todas nuestras organizaciones y olvidémonos de los ritmos medios los ritmos medios son los que no deberían existir prácticamente prácticamente nunca pero ojo necesitamos los dos muchas grandes organizaciones hoy en día están introduciendo métodos ágiles ritmos rápidos tiempos rápidos para ser más eficientes y se olvidan de la parte creativa lo que están es matando a sus trabajadores les están metiendo un ritmo un proceso y un ritmo que va a acabar con las vidas de esas personas no directamente pero sin directamente entonces todo esto puede ser manejado de una forma muy perversa porque no es una parte o la otra cuando os digo antes que el diálogo es importante es importante un contexto si solo hay diálogo no es una empresa es un grupo de autoayuda como mucho incluso un grupo de autoayuda no solo tiene diálogo hay más cosas que pasan entonces eso tengámoslo en cuenta quinto bueno otro problema muy habitual como la tecnología es tan importante y no lo podemos negar normalmente la tecnología nos arrasa primero llega la tecnología y cuando ya la tecnología nos ha dejado tocados y estamos tirados en el suelo reaccionamos y decimos y ahora y ahora como utilizamos la tecnología entonces normalmente lo que pasa es que tecnología y procesos la tecnología nos dicta cómo tenemos que trabajar y pasan cosas curiosas como que decisiones tecnológicas implican decisiones culturales cambios culturales entonces hay tecnologías que favorecen la colaboración y otras que favorecen el trabajo individual pero como no decidimos la tecnología la tecnología nos llega en función de la tecnología que llegue vamos a trabajar de una forma o de otra fijaros la anomalía tan grande que la tecnología acaba conformando la cultura la cultura de una la cultura de una de una de una de una organización os pongo un ejemplo y sin ningún ánimo de crítica es todo el mundo ha usado Microsoft Office ¿no? Word, Excel que es una fijaros que hoy en día los desarrollos de software libre más importantes por número de contribuir de programadores están liderados por Microsoft o sea Microsoft ha cambiado totalmente pero en el pasado Microsoft era otra cosa Office siendo una tecnología maravillosa en muchas cosas es anticolaboración está pensada para un trabajo totalmente individual y un trabajo jerárquico está pensada para que yo haga mi trabajo se lo paso al de arriba el de arriba lo revisa o sea hay un proceso jerárquico y un flujo ¿no? de colaboración muy restringido pero el impacto que ha tenido Office ha hecho que muchas generaciones de gente hayan aprendido a usar ordenadores a través de esas herramientas y por lo tanto nos hemos olvidado de que hay otras herramientas y que los ordenadores nos permiten hacer algo maravilloso que es colaborar construir trabajar colectivamente a través de un interfaz digital cosa que ahora cosa que la gente que utilizaba otras herramientas desarrolló mucho durante mucho tiempo y ahora las estamos utilizando los estamos utilizando todos entonces lo importante es el flujo de ahí la foto del río lo importante es ¿cuál es mi flujo de trabajo? ¿cuál es mi proceso? y una vez que tengo el proceso vete a buscar la tecnología hay tecnología hay tecnología de sobra y suficientemente barata para cubrir cualquier necesidad que tengamos la tecnología no es un factor limitante piensa en el proceso diseña tu proceso y después di ¿y qué tecnología me es útil? y os daréis cuenta de una cosa de que además tenéis muchas tecnologías a vuestra disposición que son igualmente útiles entonces normalmente el debate es ¿yo uso esto o esto otro? no el debate es ¿cómo quiero trabajar? ¿cuál es mi proceso? y después veo ¿cuál es el catálogo de tecnologías que tengo a mi servicio? relacionado con eso ya es el penúltimo la idea hay otra idea que también para mí es muy preocupante y aunque parezca que ya es del pasado sigue con nosotros esto se hace online se hace físico no todo es híbrido o sea todo 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 lo que estamos trabajando es híbrido es una combinación de procesos que sucede en el espacio físico y en el espacio digital esa es la realidad en la que vivimos hoy en día entonces asumamos esa realidad y diseñemos los procesos enriquezcamos los procesos de trabajo individuales y sobre todo los colectivos desde la hibridación integrando unas cosas unas cosas unas cosas con las otras porque hasta el proceso más físico que podemos imaginar como puede ser en esta conferencia es un proceso que tiene una capa digital y alguien estará contando algo mejor estará diciendo ¿qué coñazo de conferencia? y puede haber un debate que está sucediendo en otro lugar incluso los procesos puramente digitales tienen momentos de encuentro físico etcétera entonces la hibridación es otro elemento es otro elemento otro elemento fundamental olvidémonos de si trabajamos de una forma o de otra es cierto que esto tiene una consecuencia importante que es el trabajo a distancia el que parte lo que es contracultural es que para muchas organizaciones hoy en día parte de nuestro trabajo va a suceder sin que nos encontremos cara a cara por ejemplo Tecnológico de Monterrey el último ejemplo y ya acabo con el último punto es una organización que tradicionalmente era la presencialidad absoluta o sea no se ficha pero tú entras una hora y te marchas a otra y estás siempre en tu sitio incluso los profesores en el nuevo cambio se ha dicho oye eso se acabó eso se acabó pero claro pero se acabó pero nadie nadie se lo aplica también se acabó la corbata por poneros otro ejemplo el presidente tiró la corbata y dijo a partir de ahora aquí no hay que usar corbata bueno yo tengo algunos amigos y colegas que han tardado tres o cuatro años en eliminar la corbata y han dicho es que a mí me ha costado llevo 20 años con corbata me ha costado mucho asumir que eso puede ser así y ahora ya se han ido al otro extremo entonces espacio físico empezaron a intervenir en los espacios entonces ahora hemos hecho una cosa muy interesante es un experimento más que un experimento hemos movido a dos mil personas que son personal no académico le llamamos servicios de apoyo dos mil personas las hemos movido fuera del campus en Monterrey porque necesitábamos más espacio y hemos decidido cerca del campus pero en otro lugar adquirir un edificio completo y convertirlo en un espacio de oficinas entonces movimos dos mil personas la gente de recursos humanos o de allí denominados de talento y cultura que son la gente más odiada de la organización injustamente tengo que reconocerlo todos hacemos bromas sobre ellos como es lógico pero la gente de talento y cultura dijeron aquí vamos a instaurar el nuevo modelo y el nuevo modelo es que solo hay mil puestos de trabajo para dos mil personas dos mil personas que llegan allí pensando que ellos se pasan sus ocho horas sentados en un sitio como solo hay mil puestos de trabajo son puestos flexibles no hay lugar para guardar nada no puedes tener un solo papel nosotros no usamos papel ya realmente pero no puedes tener ningún papel entonces llegan allí y dicen ¿y cómo vamos a hacer? dice oye buscaros la vida es como el caso de una persona de internacionalización que tiene un equipo de 20 ¿cómo ella lo cuenta? dice somos 20 y nos dieron solo ocho puestos y lo dice protestando ¿y qué hacemos? pues tenemos que empezar bueno pues yo aparte del tiempo voy a estar en casa y después te empieza a contar ¿y cómo va todo? dice maravilloso dice porque claro tenemos solo ocho puestos cada uno se organiza como quiere tenemos espacios de reuniones tenemos zonas donde podemos pasear cocinas o sea todo los otros mil puestos no es que no existan es que se han convertido en espacios colectivos entonces ellos les ha llevado unos meses pero ahora se han adaptado a una nueva forma de vida de trabajar son más productivos y más eficientes pero su perspectiva es que viven mucho mejor ¿eh? tienen una guardería pueden llevar su perro todas estas cosas que así cuando las ves por separado suenan como muy snobs ¿no? si las haces en conjunto son parte de una son parte de son parte de una hay una lógica detrás ahora si tú estás en el sitio de siempre y puedes llevar a tu perro pues lo que va a pasar es que vas a estar en el sitio de siempre mal y aún encima con el perro del otro que te está ladrando entonces ojo ¿no? y el último punto y el último punto y con esto termino me extiendo un poquito más es que el último punto es que cuando pensamos en todas estas cuestiones de liderazgo ¿eh? y de management pues ¿a dónde vamos a mirar? porque normalmente a los gurús ¿no? y a la academia aquí hay muchos a los consultores o sea miramos en nuestro mundo reducido cuando miramos hacia el mundo exterior nos damos cuenta que podemos aprender mucho de otras organizaciones hay una cosa que es muy importante y es una idea que hoy en día se aplica mucho también en el mundo de las organizaciones y el mundo de la empresa pero que me parece mucho más interesante como lo plantean y el trabajo que se ha hecho desde los movimientos sociales desde el mundo del activismo el mundo del activismo de siempre ha reclamado o sea su bandera traducida de distintas maneras ha sido que ojo en nuestro mundo funciona no solo por los trabajos productivos o sea esto funciona no solo porque yo porque os estoy dando la conferencia que es con lo que nos quedamos no aquí esto funciona porque hay trabajos reproductivos ¿y cuáles son los trabajos reproductivos? pues alguien ha traído el agua esto está súper limpio el audio funciona o sea y esos trabajos reproductivos hay gente que está aquí trabajando y está cobrando por ello y hay otra gente que lo ha hecho y seguro que no está cobrando por ello ¿no? y si nos los ponemos a enumerar serían interminables sin eso esto no funcionaría si el audio no funcionase si el proyector estuviese mal si esto estuviese sucio si el aire no estuviese si alguien no estuviese atendiendo y además de los trabajos reproductivos hay otra cosa que está muy de moda ahora que es la idea de los cuidados los trabajos afectivos esto también funciona porque quien os ha recibido os ha recibido con una sonrisa si veníais mal a mí me han acompañado a tomar un café y venía sin desayunar y no es lo mismo hablar una hora después de desayunar que sin desayunar esos son los cuidados esos son los afectos y esos además casi nunca o nunca se cobran entonces ¿por qué los movimientos sociales y uno en particular que es el feminismo pero otros han levantado esa bandera por varias razones primero porque cuando los trabajos reproductivos y los trabajos afectivos no se reconocen pueden pasar dos cosas primera que no se hagan entonces todo es un desastre entonces las cosas yo daría la conferencia y me iría y tal pero estaríamos más incómodos etcétera etcétera o que los hagan los de siempre o las de siempre que son la gente que por ciertas razones o son marginales o se marginalizan por eso porque están haciendo están dedicando su vida y sus trabajos a algo que no es reconocido algo invisible ¿no? entonces siempre se ha dicho eso hay que visibilizarlo porque al visibilizarlo o sea ahí hay dos banderas uno al visibilizarlo hay un reconocimiento y por lo tanto hay una inclusión y hay otro trato hacia esas personas o sea eliminas las barreras eliminas la marginación eso es lo primero y yo diría en el mundo de las organizaciones porque al visibilizarlos te aseguras que funcionen y que el trato sea más justo más equitativo más inclusivo y por lo tanto todo va a funcionar mejor y si una organización la hacen personas y nos llenamos la boca de que lo importante es el talento y es verdad porque de todo lo que hemos visto la tecnología no es relevante es muy relevante pero deja de ser relevante porque ya la tenemos lo importante es el talento que maneja esa tecnología por decirlo de otra manera ese talento tiene que estar digamos a gusto tiene que estar cuidado tiene que sentirse tiene que sentirse tiene que sentirse bien por lo tanto eso redundará es una cuestión estratégica ya de nuevo no es una cuestión ética por eso la idea de que los trabajos reproductivos y afectivos si importan y después que cada uno decida cómo importan o sea qué hago para que eso suceda cómo lo reconozco fijaros que esto es un elemento de incentivo hay una parte de incentivos de procesos y hay otra parte de cultura eso es así y la parte de cultura posiblemente sea la más importante y esa parte de cultura nunca se va a poder traducir si todos si todos tirásemos papeles en el suelo y no fuésemos limpios podríamos imaginar un proceso en el que alguien está recogiendo los papeles pero estaríamos de acuerdo que el efecto no sería el mismo o sea que el mantener limpio este espacio es una cuestión cultural que todos compartimos es un valor compartido que se traduce en unas prácticas en unas prácticas compartidas pues eso eso afecta todo afecta desde la limpieza que es algo como muy superficial hasta afecta cosas muy profundas que es el trato y la dignidad de las personas eso no lo olvidemos porque precisamente si estamos hablando y ya cierro con esto de un mundo y organizaciones que tienen que ir a mucha velocidad que son sumamente sofisticadas y complejas en su funcionamiento y en su gestión porque esto de los ritmos rápidos y lentos esto añade añade dificultad ya no es es como cuando conduces cuando conduces por una autopista y por una recta y vas a 120 pues es muy fácil de hecho ya hay piloto automático en todos los coches o sea pones la velocidad y no ahora cuando vas por una carretera con curvas y a veces vas a 120 y a veces vas a 50 y a veces vas así y a otras veces así la conducción es mucho más intensa mucho más estresante en ese nuevo mundo en el que vivimos o tenemos en cuenta eso o podremos ser muy exitosos durante un poco de tiempo quizás esas estadísticas que veíamos antes de que después de 5 años etcétera a lo mejor también tienen un poco y esto es una especulación que yo comparto ahora con vosotros a lo mejor también tienen que ver con eso con habernos olvidado del componente humano y que para cerrar el componente humano no solo es un componente ético que es fundamental es también un componente estratégico de la gestión y de la liderazgo de una organización y lo dejamos aquí muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Juan nos has dejado con ganas de más y bueno como has hablado mucho de conversaciones vamos ahora a iniciar la conversación nos quedan 15 minutos y vamos a ver si los aprovechamos quien tenga preguntas tenéis gente que os puede ayudar bueno antes que nada muchas gracias Juan por esta conferencia tan inspiradora que es lo que nos falta en esta sociedad que alguien nos inspire y te quería hacer dos preguntas una ¿cuál es el propósito del tecnológico de Monterrey? pues mira el propósito desde hace muchos años es a ver si lo digo si no está grabado después me tira es formar líderes con espíritu emprendedor competitivos internacionalmente y con sentido humano eso quiere decir o sea son cuatro cosas es nosotros sobre todo formamos ingenieros así bueno esto es una bultal que me permito porque el 50% de la universidad son ingenieros entonces no formamos solo líderes empresariales pero es que para nosotros todos todos nuestros egresados deben ser líderes esto parte de lo que os decía hace 75 años que el fundador lo que decía es lo que necesita este país son líderes líderes empresariales que sean capaces de transformar la sociedad entonces es la idea de líderes espíritu emprendedor o sea la idea de que todo el mundo tiene que ser emprendedor la actitud emprendedora no quiere decir que todos vayan a crear empresas en nuestros estudiantes hay como un hay como un cerca de la mitad que acaban siendo emprendedores o sea crean sus propias organizaciones pero hay otros hay otros que no competitivos internacionalmente lo estamos cambiando porque no nos gusta la palabra competitivos y ahora utilizamos la palabra visión global entonces eso por ejemplo como lo hacemos ahora pues el 70% de nuestros expedientes tienen una experiencia internacional y el objetivo es que a partir del año que viene sea el 100% lo cual es complicadísimo porque imaginaros imaginaros mover cada año pues a 20.000 estudiantes que es si tenemos como unos 80 100.000 y tenemos 80.000 y son 4 años pues 20.000 cada año en nuestra escuela solo tenemos estimamos que tenemos que mover 3.000 estudiantes cada año y el tema del sentido humano que eso está desde el año 43 y el tema del sentido humano en el que además tenemos un reconocimiento que tenemos que hacer mucho más o sea el reconocimiento de que el sentido humano está muy bien está ahí pero en realidad no hemos tenido estrategias operativas no hemos tenido acciones específicas como os decía competitivos internacionalmente pues nuestros estudiantes se mueven hacemos muchas otras cosas no es solo una cuestión de que se vayan a otro país pero por ponerse un ejemplo pero en sentido humano también hacemos cosas pero el reconocimiento de que oye ahí no sé si hemos fallado pero tendremos que hacer mucho más y de hecho lo que es increíble es que para el 2030 el eje estratégico fundamental es el sentido humano que le hemos llamado florecimiento humano o sea que el TEC trabaja para el florecimiento humano lo cual a mí no me deja de sorprender que una universidad tecnológica o sea diga que su objetivo fundamental en la vida es crear líderes que trabajan por el florecimiento el florecimiento humano florecimiento humano que implica el desarrollo de una persona pero también el de la humanidad también el sentido el sentido el sentido colectivo entonces ese es como nuestro propósito y os cuento aquí una cosa yo además como extranjero visto desde fuera cuando llegué allí me sorprendía mucho y yo creía que era un poco impostado ¿no? ¿por qué? porque pensaba que esto de que cuando tú estás diseñando un programa de estudios o estás tomando cualquier decisión pienses en el propósito y pienses cómo eso ayuda a tu país que en el fondo todo eso está relacionado cómo ayudamos al desarrollo del país me parecía que era como bueno como estaba acostumbrado a verlo en muchos lugares que esa es una declaración de intenciones bien intencionada que no tiene ningún conexión con la realidad y mi mayor sorpresa en las primeras sesiones de trabajo que yo he tenido es que se empezaba por eso pero se aplicaba a pies juntillas o sea era como en cada decisión que se toma se piensa esto es coherente con nuestro propósito y si no es coherente con nuestro propósito no lo debemos hacer o debemos criticar el propósito y hemos tenido que tomar decisiones que implican si tomo esta decisión voy a tener menos estudiantes voy a tener menos ingresos nosotros somos privados y nosotros vivimos fundamentalmente de las matrículas también de donaciones etcétera pero fundamentalmente las matrículas entonces cualquier decisión que implique una reducción de ingresos la tenemos que medir mucho porque nos sitúen en una situación financiera complicada y os puedo decir que hemos tomado decisiones que implican una reducción de ingresos pero porque la reducción de ingresos estaba alineada con el propósito y la decisión que permitía mantener o incrementar los ingresos no estaba alineada con el propósito y la segunda pregunta es de las siete herramientas que has comentado intuyo que has dejado la última como para que nos quedemos con esa última puede ser esta la primera es decir esta tiene que ser la prioridad empezar con el reconocimiento y visualizar el valor que tiene el trabajo reproductivo y afectivo es muy buena pregunta yo la he pensado mucho yo no creo que haya yo no creo que haya una primera o sea creo que todas o sea creo que cada una de ellas por separado no funciona o sea tienen que estar o sea esto de secuenciarlas al final es una ficción y en la vida real aplicamos todo a la vez en la vida real es desordenada no está planeada no está ordenada no está secuenciada entonces esa es la idea me parece muy importante hoy en día quizás de las más importantes ¿por qué? porque es en la que tenemos más déficit y eso la haría la primera porque es donde necesitamos más cambio pero ojo yo diría haría eso lo estaba pensando ayer la reflexión interna quizás muchos movimientos sociales han puesto todo su foco en esto y se han olvidado que algunos movimientos sociales también tienen que ser productivos no productivos de ganar dinero sino productivos de crear algo de hacer cosas entonces es un equilibrio es un equilibrio o sea si solo nos centramos en esto y olvidamos el resto corremos el riesgo de convertirnos en una organización en la que estemos muy a gusto de una forma efímera porque no va a ser sostenible entonces tenemos que buscar el equilibrio y yo haciendo si hago crítica al mundo empresarial al mundo de las instituciones digo esto se ha olvidado totalmente pero totalmente y si hago crítica a algunos movimientos sociales o al mundo del activismo es que precisamente como han reclamado esto ellos internamente a lo mejor se han centrado solo en esto y se han olvidado de lo otro y en todo esto hay miles de excepciones pero yo te digo como prioridad en el sentido de que es donde tenemos más déficit posiblemente sí después en la idea de por dónde empezar la realidad es que creo que hay que empezar por todo a la vez no por esas siete por las que decidamos que son las que tenemos que poner en marcha buenos días Juan gracias por tu exposición durante todo el periodo yo he sentido que has planteado el fin de la historia de las organizaciones guardando los límites de todo lo que significa de lo que acabo de decir en todos estos procesos de innovación permanente y de repensar y de repensar las organizaciones ¿cómo recuperas o cómo recuperan las instituciones esas historias esos relatos esos fuegos que han construido esas organizaciones? pues has planteado dos cosas como claves la primera es el fin de las organizaciones podría estar de acuerdo o sea por lo menos las organizaciones tal como las conocemos a eso te voy a contestar no contestando eso sino otra cosa ahora tenemos un enorme debate sobre el tema de la inteligencia artificial y lo que nos hace humanos y dónde cuál es qué es lo que qué es lo que hacemos los humanos que no pueden hacer las máquinas y hay que concentrarse en lo que hacemos los humanos que no pueden hacer las máquinas y eso es lo hay que educar a la gente en eso etcétera etcétera sinceramente me parece bien ese debate y eso nos va a llevar bastantes décadas ahora yo también creo que las máquinas sí van a poder hacer lo que ahora creemos que es genuinamente genuinamente humano o sea tener emociones tener consciencia de hecho la investigación está diciendo que es así entonces y ahí eso nos entraremos en otra dimensión en el que ya discutiremos qué es lo que es humano a lo mejor ya no tenemos este concepto de humano lo digo esto es como más ciencia ficción pero pasa lo mismo con las organizaciones posiblemente lleguemos un momento que la mezcla de todas estas cuestiones haga que las que las organizaciones tal como las conocemos hoy en día desaparezcan y habrá otras estructuras y otras formas de y otras formas de organizarse que dependerán de otras de otras cuestiones también ahora sería especular pero pero es un debate es una reflexión que me parece interesante es como lo que viene después creo que ahora estamos en lo que viene ahora en las próximas décadas que tampoco sabemos si va a ser una década o van a ser cinco pero hay lo que viene después y lo que viene después va a venir y sobre los relatos al final una organización hoy en día es un relato y los de la gente de marketing y de branding habla de la marca bueno lo lleva en todo ese mundo que a mí a veces me resulta un poco me pone nervioso pero pero efectivamente al final una organización es el relato que tiene el relato que tiene esa el relato que tiene esa organización y es lo es lo fundamental entonces el acervo que tiene la organización la historia que tiene nuestra obligación por pura supervivencia es llevarlo al día de hoy actualizarlo y conectarlo con la nueva realidad me preguntabais antes cuál es el propósito del tecnológico de Monterrey yo lo uso y aparte lo digo porque ese es un relato que tenemos de hace 75 años y nuestra obsesión es cómo ese relato es totalmente contemporáneo pero con otras palabras y conectado con una nueva realidad pero como ciertos valores que nacieron en el año 43 son los que se mantienen y han evolucionado y al mismo tiempo la parte negativa también nosotros tenemos y esto no lo voy a ocultar también dentro de México o sea es una marca muy prestigiosa y es una marca súper criticada porque ha educado a las élites porque solo piensa en los líderes o sea tiene esta porque hace 75 años se pensaba voy a educar a los líderes y qué pasa con el resto de la población por ejemplo entonces hay una crítica entonces esto mucha gente el sentido humano el sentido humano la gente mucha gente no se lo cree y es como crítico como vosotros vosotros no tenéis ningún sentido humano entonces ahora también nosotros luchamos por hacer un relato no solo un relato sino una realidad pero unido a un relato que cuente lo que somos realmente o lo que queremos ser incluso reconociendo reconociendo nuestros errores o sea que para mí la idea del relato la idea del relato es una es una idea es una idea fundamental de hecho nosotros desde hace un mes y pico tenemos un vicepresidente no es por tener un vicepresidente pero es significativo que por cierto viene de una agencia él tenía su agencia de branding o sea no viene no es académico y es un vicepresidente su título completo no me acuerdo pero es un un vicepresidente de marca es el que hace marketing comunicación pero lo que hace es la marca y es es el storyteller de la organización es la persona que trabajando con todo el mundo construye el relato y le damos tanta importancia como para posicionarlo de esa manera supongo que hay más preguntas pero vamos a dejarlo aquí porque nos tenemos que ajustar al horario bueno quiero volver a dar las gracias a Juan por este futuro incierto que nos ha presentado con tanto optimismo y bueno pues nos vemos a las once y media después de este descanso aplausos 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 aplausos